Shara, shara, shara pa 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 Te abrazo, te topo y no me puedo orientarte Sueño, te siento y te vuelves a escapar muchacho Esto no es forma de vivir, me niego, me niego a seguir Despierta mi sueño, no me dejes de lirar Te busco de nuevo y no te puedo encontrar muchacho Tú me elevas, tú me matas y me haces sufrir Ay, no corrida, eso que soy Tú me haces ser mi bobo y mi mujer Ay, no corrida, no corrida, yo te encontré No quiero más, por ti nada más Nada más Sin yo conocerte, mi vida era tan banal Fue anoche, fue soledad, llegaste y todo se fue muchacho Me enseñaste la verdad para poder respirar El fuego divino de tu gran sensualidad Me envuelve, me enciende en tu tormenta tropical Muchacho, tú me elevas, me abrazas y quiero seguir Ay, no corrida, no corrida, es lo que soy Tú me haces ser mi bobo y mi mujer Ay, no corrida, no corrida, nunca te encontré No quiero más, contigo nada más Nada más Nada más Ay, no corrida, es lo que soy Ay, no corrida, es lo que soy Tú me haces ser mi bobo y mi mujer Ay, no corrida, es lo que soy Ay, no corrida, ya te encontré No quiero más, contigo nada más A correr, liberada, de perigo Con la correa de toro Te abrazo, te toco y no me puedo orientarte Sueño, te siento y te vuelves a escapar Muchacho, esto no es forma de vivir Me niego, me niego a seguir Despierta mi sueño, no me dejes delirar Te busco de nuevo y no te puedo encontrar Muchacho, tú me elevas, tú me matas Y me haces sofrir